No sé, güey, la neta no sé cuál es mi favorita, pero todas me gustan mucho, güey. Le voy a cantar Corazón Frío, que es algo que acabo de estrenar con mi compa Dani Lux, de mis composiciones también. Gracias a Dios le está yendo bien, güey, y pues se las va a cantar. He intentado ya de todo para que te quedes a mi lado, y nada me ha funcionado, creo que tu corazón es más frío que un helado, y por eso de helado yo estoy dejando tu amor. No entiendo lo que pasó, que esto un día sí funcionó, pero se deterioró. Y a nuestro planeta de amor le cayeron meteoros y se acabó. Como si fuera una neblina que el tiempo con el viento se llevó, y nunca jamás volvió. Tú sabes que me dolió, hasta creo que me cambió, mi amor. Cuánto te extraño, pero así al menos no me hace daño, no te lastimo, y suena extraño Si nos amamos, si no sabemos estar tranquilos juntos los dos. Ando algo frío, se deja en caliente un poquito. Y he intentado ya de todo para que te quedes a mi lado, y nada me ha funcionado, creo que tu corazón es más frío que un helado. Por eso de helado yo, estoy dejando tu amor, no entiendo lo que pasó, si esto un día sí funcionó. Pero se deterioró, y a nuestro planeta de amor le cayeron meteoros y se acabó. Como si fuera una neblina que el tiempo con el viento se llevó, y nunca jamás volvió. Tú sabes que me dolió, hasta creo que me cambió, mi amor. Cuánto te extraño, pero así al menos no me haces daño, no te lastimo, y suena extraño Si nos amamos, si no sabemos estar tranquilos juntos los dos. Oh no Oh no, 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 no Esta noche hay luna llena, cargo energías buenas, pero hay una pena. Que no me deja ser, ay esa mujer, no la veo por abstinencia, que tenerla cerca. Me puse una meta, de lejos es mejor. No, por mí esto es por los dos. Nado entre lagunas de mi mente, que se hacen por saber que se siente, volver a besar tu frente. Tal vez en otra galaxia si fue diferente, tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre. No, 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 no. No la veo por abstinencia De tenerla cerca Me puse una meta De lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Nado entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber qué se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia sí fue diferente Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre Eh, 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 eh Lagunas Una canción muy especial De hecho nunca la he tocado ¿Es nova? Sí, bueno, la compuse hace unos meses Pero nunca la he Nunca la he cantado ¿Tienes planes de que le va a salir? Sí, yo creo que en mi disco A ver, déjame ver si me acuerdo Voy a mi paso Y aunque parezca que me ven de lejos No me atraso Muy largos trazos Yo he caminado no sé cuántos Pero gracias a Dios yo he logrado Vivir cosas que soñaba nomás No pienso tirar la toalla jamás No se trata de ver quién puede más Si puedo dar la mano la he de dar En el camino mucho yo aprendí Personas tuve que alejar de mí Ni pedo la vida si es así Yo prefiero ahorita ser feliz Si ser feliz Todavía no tienes nombre No me gusta mucho Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Pero no pasa nada la verdad A veces no me entiendo A veces no me entiendo Soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy Y sube y baja No hay fallo Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que mal gastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, sube y baja No hay fallo, que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincera Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más entero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh... 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 Oh, fuck.